Durante una gira de trabajo por la región del Bajío en Michoacán, la secretaria de turismo Liliana López Buenrostro realizó labores de supervisión de obras de infraestructura y reuniones de trabajo con autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos. En el Centro Histórico de Jiquilpan, la secretaria de turismo supervisó las mejoras de imagen urbana y cableado subterráneo que se realizan con una inversión de 14 millones de pesos. Esta acción forma parte del Programa de Desarrollo de Infraestructura gestionada por la sector Michoacán y se construye con una aportación federal de 7 millones de pesos y una suma similar por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La visita de López Buenrostro al Bajío del Estado constituyó su segunda gira regional para establecer contacto con autoridades municipales y prestadores de servicios. En encuentros celebrados en Jiquilpan y Zamora, se reunió con autoridades de más de 20 municipios de la zona y con agremiados de la Asociación de Hoteles y Moteles, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y Cámara Nacional de Comercio en la región. En todos los casos, escuchó propuestas, inquietudes y aportaciones encaminadas al desarrollo turístico de Michoacán y los invitó a sumar esfuerzos para aprovechar la oferta de apoyos como capacitación, promoción, infraestructura y otros que ofrece el sector Michoacán.